Yo era seguido de la casa, en el globo obviaban los mojos Alguna vez sin avisar a Peter Roman Tomo los fantasmas, dije que no sean culeros Y quiero volver a jugar un muero Le copié para poder entrar en el escuadro y verga Resigné a esto, un ruñado de la casa Supe que era todo pasa Fui ruñado, troppo nada Que incluso un chingado Me puso a ver cosas negadas Serán cosas apuradas Esos videos me mandaron En el escuadro se autorizaban Yo soy chico, te llenamos en general Estarían a los policiales, sean chismos Me quiero pa' porque no hay patas Se hace más grande El guapo y si se acabó Pero si me puse insano El fiel y el seguro en la pata No, supe porque de mi banear Y yo era rotado También se quejaron Decían de sobreviéndonos malos El que ese culero de los pueblos Somos Nadie se iba o teotando O haya pasado Ya verán que la cagaron Meremos Y tantas autos Bien aseados Y cruciados Ya soy chico, te hablo Infelor Me soy amada Porque ya les sean chismos De que a los papos Ya no hay patas Ya sepas ni haré que El guapo y si se acabó Y así que el cerro se iba en la pata Dejo sus gozos Y hace de difundir Sus gozos y una deuda Y yo la tengo atorada Que le explique el jardín o sea Pues yo soy chico De la raza verás Y así les he sentado Como hay veces Son yugueros Y hace no hablar Los niños Te he estado Cuidando El baila Como los ves No se preocupen El acabado Un reto a todos He creado En septiembre Todos ahora La paja de cara Por mesera Ya también Todo castigo No saquen a gente Mis amigos Tal vez es todo de lo peor Vos oto yo Tan solo digo adiós Adiós Tienes 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 Tienes